Kate Middleton encuentra apoyo en un enfermero muy peculiar, y el príncipe William lo apoya. En medio de la batalla contra sus problemas de salud, Kate Middleton ha encontrado consuelo en un asunto especial y el príncipe William ha estado de acuerdo. El hermano del príncipe Harry ha revelado que su perrito duerme en la cama con ellos. Louise Harland, quien visitó el Dutch College Stoke-Klemsland en Cullington, Cornwall, donde se encontraba el príncipe William, habló sobre este tema y recordó también que su perro se sintió invadido por el amor del príncipe. Él estaba absolutamente enamorado de mi perrito, dijo a Heath Radio Cornwall. Él dijo que su pequeño perro duerme en la cama con ellos por la noche, con el y Kate, agregó Louise en lo que ha sido un lado muy interesante y revelador de la pareja real y tomando en consideración probablemente agregar otro. El príncipe Guillermo muestra su cariño por los perros. Greatest Heath Radio News compartió un vídeo en el que el príncipe Guillermo se acerca a Louise Harland y parece estar encantado por el cachorro. Mi perro es exactamente así, le encantan los mimos, dijo. El príncipe y la princesa de Gales tienen actualmente un spaniel llamado Orla, que fue regalado a la familia en 2020 por el hermano de Kate, James Middleton. La pareja real solía tener otro perro, uno que consiguieron un año después de casarse. Lupo, su primer perro, se perdió en noviembre de 2020 y luego llegó el regalo de Orla, una gran fuente de consuelo para Kate pero también para William, ya que están realmente enamorados de los perros, especialmente de su princesa dorada, eso es lo que significa el nombre Orla.